Un menor de edad murió por inmersión en la ciénega de Zapatosa. La víctima fue identificada como Andrés Rangel Oliveros, de 16 años. El lugar donde se ahogó el menor es conocido como Punta de Morrocoy. El hecho se registró a las 5 de la tarde de este domingo. Al parecer, el adolescente atravesaba con sus compañeros la ciénega cuando se presentó un aturdimiento, posiblemente por cuadros epilécticos. Que padecía su amigo, intentaron auxiliarlo, pero este se precipitó al fondo del afluente. El cuerpo fue entregado por la policía a la abuela y un tío que lo tenían a cargo. Se conoció además que estudiaba grado 11 en la nocturna de la Inmaculada Concepción, del municipio de Chimichagua, Cesar.